Nos encontramos en el Centro Cultural Integrado de Medina del Campo. El motivo es porque vamos a asistir al acto central de campaña de Gana Medina. Está prevista la asistencia de Jorge Barragán, candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Medina del Campo, y de José Sarrión, candidato a la Junta de Castilla y León, en este caso por Izquierda Unida. Vamos a entrar en el interior porque todo está a punto de comenzar. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos en este acto de fin de campaña. Me gustaría presentaros a cuatro grandes compañeros. A Teo Lozano, candidato a la Alcaldía de Nueva Villa. A Nines, segunda candidata de Villanueva. A Quique Seohane, candidato a la Alcaldía de Castronuño. Y, como no, a nuestra gran compañera Mela. Gracias, chicos. En primer lugar, voy a dar la palabra a Teo, que es el que se presenta en Nueva Villa, que hay que tener valor también para eso. Y no sé si algunos seguramente que lo conocéis por redes, porque ha hecho durante esta campaña un viaje, se puede decir, por todos los pueblos o por muchos de los pueblos de la provincia, y en muy pocas palabras nos va a explicar cuál ha sido esta experiencia. Es sorprendente que hay algunos pueblos que pasas y dices, pero bueno, pero ¿cómo este pueblo con 20 habitantes tiene estos servicios? Muchos de ellos sin mantener. Claro, no tienen presupuestos, no tienen suficiente para mantener esos servicios. Vamos a fijar población, vamos a parar ese vaciado que se está haciendo, vaciado interesado, que se está haciendo de los pueblos. Nos quieren mandar a todos a la ciudad a consumir, solo a consumir. Y vamos a vivir en los pueblos. Creo que actualmente el tema de los residuos en los pueblos no está bien organizado. Y lo digo porque hemos tenido hace poquito una experiencia, hemos salido el domingo pasado a dar un paseo por los Pinares, a recoger una cantidad de basuras que la gente deja por ahí tirado. Y es porque yo creo que falta formación e información. Es un problema que llevamos arrastrando mucho tiempo y que la gente todavía no está mentalizada de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, en los pueblos tenemos un punto limpio que cuesta mucho dinero gestionar un punto limpio y la gente aún así no sabe muy bien dónde hay que depositar las cosas, qué hay que depositar. Entonces, yo creo que habría que empezar por eso, por formar e informar a la gente cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo y sobre todo que no lo hagan en las zonas naturales. Es una pena pasear por el campo y de repente encontrarte un sofá, un colchón, no sé qué. Y es que hablando con la gente es un problema muy común, no es solamente de nuestra zona, sino que, bueno, últimamente se está incluso poniendo de moda la recogida de residuos por el campo, por desgracia. Entonces, habría que buscar una forma de educar y de enseñar a la gente a que haga las cosas como es debido. El tema de la recogida tampoco está unificada en la provincia de Valladolid. En los pueblos tenemos un sistema de recogida y en Valladolid Capital hay otro. A mí me parece que eso no es lógico, que tendríamos que tener todos el mismo sistema de recogida. Y seleccionando la orgánica, como hacen en Valladolid, se elaboraría un buen compost. De esta forma, pues llega mezclado. Yo que he visitado muchas veces la planta por mi trabajo, ves llegar camiones que se supone que tienen que venir separado y la gente no se para. Entonces, es un problema muy importante que hay que intentar atajarlo de alguna manera, formando e informando a la gente. Tenemos unas carreteras en nuestros pueblos, pues unas mejor que otras. Por ejemplo, la de Castronio para venir aquí no está mal, podemos decir que es de las buenas, pero la que nos comunica con Valladolid es, bueno, una carretera peligrosísima y que está en un estado fatal. Y como es, hay muchísimas en la provincia, en todos nuestros pueblos, y es algo que tira a la gente para atrás a la hora de vivir en los pueblos. Y a la hora, hablabas tú de que hay que crear empleo en los pueblos, ¿qué empresa se va a asentar en un pueblo al que hay que llegar por un camino de cabras? Ninguna, es dificilísimo así. Entonces, ya que nos quitaron los cercanías, que es algo importantísimo, nos quitaron todos los trenes para ponernos un ave. Podemos ir a La Coruña en una hora, pero no tenemos cómo venir a Medina del Campo en tren. Bueno, yo lo que veo, tal como está planteado este país, es que las comunidades que han apostado por ese transporte de cercanías son las que se han desarrollado. En cambio, aquí han hecho el efecto contrario, vaciarla. Nos han ido vaciando, quitándonos servicios, como puede ser ese transporte, ese tren de cercanías. Y, bueno, necesitamos mejores carreteras, mejores servicios de transporte público, porque de mi pueblo te puedes ir a las nueve de la mañana a Valladolid, estar un rato y ya tienes que volver. Es un sinsentido. O sea, están planteados los transportes públicos, los horarios, para que no les utilicemos. Entonces, bueno, hay mucho que rascar ahí, mucho que trabajar para que poco a poco vaya mejorando todo esto. Yo creo que está siendo buena y efectiva y ya estamos terminando. Eso cuando estás así en esa dinámica de que vamos, vamos, vamos. Y yo quería invitaros a todos, antes de que acaben de hablar Jorge y José, que mañana vamos a rematar un poco la campaña yendo de cañas. Y entonces os convoco a todos para ir de cañas mañana a las once y media en el purgatorio. Os esperamos a todos, que también la parte de diversión es muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por llenar este acto. Yo creo que lo primero, daros la bienvenida, muchas gracias por venir. Quique, un gran alcalde, Nines, la alcaldía de Castronuño también. Digo, la alcaldía de Villanueva va a volver a ganarse. Y hace poco, Quique tuvo un acto en Castronuño, y yo, como estoy en la campaña 200% aquí en Medina, no pude ir. Y le hice un vídeo de apoyo y le decía que Quique había puesto a Castronuño en mapa. Estoy seguro que tanto Quique le ha puesto a Castronuño en mapa, pero como Teo Salga, alcalde de Nueva Villa, sí que va a estar en el mapa Nueva Villa. Muchas gracias a todos y a todas por esta campaña. Estamos repartiendo dícticos, estamos recorriendo todas las calles y todos los barrios de Medina del Campo, estamos haciendo un programa con la gente. Me gustaría dar las gracias a todo el equipo de logística que hace posible todo esto, a todo el equipo de comunicación que está incansable en las redes sociales, día tras día llevando nuestro mensaje, a ese equipo de pegada de carteles que está volviendo loco a la derecha rancia de Medina. Muchas gracias a todos de corazón. Estamos haciendo una campaña muy ilusionante. Hace un mes, en abril, España consiguió que nos retrocediésemos al pasado. Nosotros en Medina, el espacio político de la izquierda del PSOE sacó un resultado malo y lo reconocimos, quedamos quinta fuerza política, pero la campaña nos está sentando bien. Yo creo que barrio a barrio que visitamos, la gente está viendo que nuestro proyecto es un proyecto con ideas y con compromiso y con pasión. Voy a intentar ser breve, ya que estos últimos quince días, y en más concreto estos siete últimos, he hecho cuatro o cinco entrevistas, hemos hecho varias ruedas de prensa, hemos hecho decenas de vídeos. Esta tarde en el equipo de campaña decían que habíamos sacado cincuenta vídeos. Hemos ido a cuatro debates de candidatos y candidatas y la gente que me ha acompañado, Paco, Mela, Pepe, veíamos una cosa, que cuando acababa el debate nosotros salíamos riendo y ellos se iban con caras largas. Así que yo creo que vamos por la abuela niña. Estos cuatro años de Gana Medina ha sido un largo viaje. No ha sido fácil ni tampoco cómodo. Nosotros nos embarcamos en este proyecto porque tenemos las ideas claras, tenemos proyecto, tenemos compromiso y tenemos pasión. Tenemos pasión por nuestra tierra, tenemos pasión por Medina. Estos días escuchamos en muchos lugares decir la palabra a Medina, pero a querer a Medina es que te duele el dolor del otro. Querer a Medina es que no dejemos a nadie atrás. Estos días también escucharemos muchas campañas del odio, muchas campañas de la mentira, pero nosotros estamos haciendo otra cosa. Nosotros estamos hablando, como decía Julián Grita, de programa, programa y programa. El voto a Gana Medina en 2015 consiguió que en invierno las familias no pasen frío en sus casas. Consiguió que en verano, cuando acaba el comedor escolar, los niños no tengan problemas de alimentación. El voto a Gana Medina también consiguió en 2015 que las personas de la tercera edad, nuestros mayores, tengan cáterin en sus domicilios. También consiguió que seamos uno de los pocos municipios de Castilla y León que no tenga lista de espera. Hemos conseguido doblar el presupuesto de servicio de ayuda a domicilio de 500.000 euros a un millón. Estamos consiguiendo que nuestros mayores se puedan quedar en sus casas a vivir dignamente. El voto a Gana Medina en 2015 consiguió que por primera vez en Medina del Campo se hablase del medioambiente. Y eso me gustaría que se lo agradeciésemos a nuestra concejala de medioambiente, Carmen Alonso, por favor, un abrazo. Hemos conseguido que nuestros deportistas, nuestros clubes, nuestras escuelas deportivas tuviesen el respeto y el reconocimiento que se merece. Podemos pasear por nuestras instalaciones deportivas y mirando atrás en los dos últimos años vemos que podemos ir a la piscina de Barrientos y ver una piscina pequeña. Podemos ir por el polideportivo de Barrientos y ver los nuevos vestuarios. Y así me podía tirar un rato, pero prometió ser breve. Así que voy a pasar a lo siguiente. Hemos conseguido también que un proyecto que muchas generaciones de medineses estábamos esperando se ponga en funcionamiento. Hoy, cuando vamos por la Avenida Portugal, vemos las obras de Simón Ruiz y Simón Ruiz va a ser un motor turístico, empresarial, económico y cultural para nuestro municipio. Además, y ya por ir finalizando con el tema de lo que hemos hecho estos últimos cuatro años, además de muchas otras cosas, mucha gente a lo largo de estos dos años que hemos estado en el Gobierno me ha preguntado si ha merecido la pena. Yo les he dicho que gobernar con el PSOE es muy difícil y gobernar en minoría es muy difícil. Les hemos estado explicando todas las cosas que hemos hecho, pero para finalizar, yo creo que hay una cosa clave que incluso sin hacer derecho, nada más, yo creo que ha merecido la pena. Que estos días, después de 83 años, hayamos podido encontrar a los asesinados por el franquismo y sus familiares, no a lo mejor sus hijos, pero sus nietos, puedan enterrar dignamente 83 años después a las personas que estaban tiradas en una fosa común en una bodega, yo creo que solo por eso ha merecido la pena. Todo esto no lo estamos haciendo solos, porque en Castilla y León vamos de la mano con Sarrión, que hoy nos acompaña. Muchas gracias por venir a acompañarnos. José nos ha defendido a los vecinos y vecinas de Medial Campo y de la comarca cuando nos cerraron la planta de cirugía del Hospital Comarcal. José fue el primer diputado que presentó la enmienda a la reindustrialización de Medial Campo que luego conseguimos aprobar. José presentó también las propuestas para que nuestros niños en el campo Diego Carvajosa tengan una cubierta que el Partido Popular y Ciudadanos rechazó. Y también hemos conseguido cosas. Hoy, cuando vamos al Castillo de la Mota, las personas de comorbilidad reducida pueden entrar al patio de columnas por un ascensor gracias a una propuesta de José Las Cortes. Hoy, cuando vamos por el centro de Medina, por la calle Almirante, entramos a nuestro centro de salud y tenemos unos accesos adecuados, unos jardines adecuados, porque José lo presentó en Las Cortes. Hoy, cuando paseamos al lado del Ayuntamiento, por la calle Gamazo, vemos las obras de las obras de accesibilidad del juzgado, porque José lo presentó por las Cortes. José, estamos muy orgullosos del trabajo que has hecho por los ciudadanos de Medina del Campo y estamos convencidos que en los próximos cuatro años lo vas a seguir haciendo. Muchas gracias. Nos ha tocado gobernar estos dos últimos años en una etapa difícil. Con la crisis económica, mejorar Medina no es fácil ni ha sido fácil, como he dicho antes. Pero mejorar Medina no se hace con campañas del odio ni del miedo. Mejorar Medina tampoco se hace con las campañas del marketing ni tampoco se hacen con candidatos que sirven igual para un sitio que para otro. Mejorar Medina se hace con ideas, con compromiso, con pasión. Se hace con un programa elaborado calle a calle y barrio a barrio. Se hace con un programa en el que hemos escuchado, escuchado mucho a nuestros vecinos, porque esto no va de tomar el poder o de cambiar unos sillones por otros. Esto va de soluciones, va de que Medina avance. Y ya para finalizar, que he prometido ser breve, nos quedan tres días. Nos queda el último esfuerzo. Yo os pido que cuando salgáis por esa puerta habléis con vuestros vecinos, con vuestros familiares, con vuestros tíos, con vuestros primos o con vuestros amigos, incluso acostad con vuestros cuñados. Os pido este favor porque cada voto va a contar. Nos estamos jugando mucho. Medina os necesita para no retroceder al pasado porque nosotros queremos una Medina justa, verde, feminista, una Medina que no deje nada de atrás. Con fuerza, con ilusión, con la cabeza bien alta, el domingo llenemos las urnas de ilusión y de los votos a ganar a Medina. Muchas gracias. Gracias, Jorge. No podíamos cerrar este acto de mejor manera que escuchando a José Sarrión, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, José. Bueno, muchísimas gracias por invitarme como siempre. Jorge es amigo mío desde hace mucho tiempo así que cuando hable de mí pues tenéis que tomarlo con cierta cautela porque somos amigos desde hace mucho. De hecho, él me metió en la política regional. Fue Jorge el que a mí me propuso hace cuatro años y medio presentarme a unas primarias que al final me terminaron conduciendo a estar en las Cortes. Pero sobre todo hay una cosa que ha omitido y yo creo que hay que decirla. Y es que cada vez que Izquierda Unida, Castilla y León llevábamos una propuesta a las Cortes de Castilla y León en defensa del Medina del Campo es porque Gana Medina y Jorge Barragán venían a las Cortes a explicarnos el problema y que todas las semanas, todas las semanas recibíamos alguna llamada de Jorge Barragán, de Paco, de Mela o de los compañeros de Gana Medina para defender Medina del Campo. Y eso es la política. Esa es la política de verdad. Porque nosotros tenemos buenos cargos públicos, porque tenemos una gran organización, una gran familia detrás que es la que hace el trabajo colectivo. Y los cargos públicos no somos más importantes que los compañeros que dais la batalla en las calles, en los sindicatos, en el movimiento feminista, en los movimientos sociales, dando la batalla en las asociaciones y en los movimientos que transforman nuestras ciudades y región cada día. Esto es importante decirlo. Porque las campañas electorales, lamentablemente, nos llevan mucho al personalismo, nos fijamos mucho en los candidatos, pero yo quiero hablar hoy de una organización. Yo quiero hablar hoy de un proyecto colectivo. Y de un proyecto colectivo que es Izquierda Unida, que es Castilla y León en marcha, que es Gana Medina, un proyecto colectivo que es exactamente lo que este país necesita. Y este país necesita estos proyectos porque hemos sido un país en el que la gente ha acabado asqueada de la política. Y ha terminado asqueada de la política porque se nos ha engañado sistemáticamente. Somos un país al que se le prometió una España de cambio con Felipe González, que lo primero que hizo nada más entrar al gobierno fue meternos en la OTAN después de haber dicho 500 veces que no nos iba a meter. Y que fue un gobierno que se llamaba socialista y obrero que resulta que metió varias reformas laborales que iban dirigidas a acabar con la estabilidad del empleo de los jóvenes, a precarizar nuestros contratos, a hacer nuestra vida peor. Y eso que en aquel momento nació a finales de los 80 y principios de los 90 que era la precariedad juvenil, hoy ya no es precariedad juvenil, hoy es precariedad de todo el país, de todas las edades. Y eso empieza, no lo olvidemos, con un gobierno socialista de Felipe González. Pero es que luego llegó José María Aznar y la gente decía bueno, por lo menos cambiamos de partido, se cambia de persona aunque sea de derechas, pero al menos limpiamos. ¿Y qué sucedió? Que José María Aznar nos metió en una de las guerras más cruentas y más horripilantes en las que España no tenía absolutamente nada que ver solo por hacer lo que decía Estados Unidos. y tenía al pueblo en la calle incluidos sectores de la derecha que no querían a pesar de ser conservadores muchas personas de derechas que entráramos en la guerra de Irak y España entró en la guerra de Irak en contra de su pueblo. E implantó una de las reformas universitarias, la law más duras que sacó a los universitarios y universitarias a la calle. Implantó una reforma laboral que le costó una huelga general y varias movilizaciones que por cierto conseguimos ganarle después de muchísimo esfuerzo desde el movimiento sindical y se negó siempre a aceptar responsabilidades por la catástrofe ecológica del Prestige. Y entonces los españoles decidieron volver a aprobar con un cambio de gobierno y entonces fuimos a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Recordáis que se le cantaba a Zapatero el día que salió presidente de gobierno? Se le decía no nos falles, no nos falles. ¿Y qué es lo que hizo Zapatero? En cuanto llegó la crisis económica recibió una llamada de Bruselas que le decía tienes que cambiar la constitución para que la prioridad de gasto no sean las necesidades de los ayuntamientos como Medina ni los hospitales ni las escuelas ni los servicios sociales sino que la prioridad del gasto tiene que ser pagar la deuda con la banca privada y contra el déficit en base a lo que diga Europa. ¿Y sabéis lo que hizo el Partido Socialista Obrero Español? Pactar con el Partido Popular y reformar la constitución española. Esa que no nos dejaban tocar cuando pedíamos república. Esa que nos decían que era intocable la cambiaron en 24 horas sin consultar al pueblo sin pedir ni siquiera un referéndum porque tienen miedo tienen miedo a que el pueblo hable y a continuación hicieron una reforma que nos obliga a jubilarnos dos años más tarde en un país repleto de paro juvenil. ¿Qué lógica tiene esto? Si lo que habría que hacer es adelantar la edad a la jubilación para que los jóvenes pudieran encontrar trabajo con más facilidad y cuidar de nuestros mayores que han luchado toda su vida dejándose la piel para que hoy podamos tener un futuro. Y a continuación hizo una reforma laboral que le costó, no lo olvidemos, una huelga general. Y entonces los españoles acabaron tan hartos que volvieron a cambiar de gobierno. Y el nuevo gobierno otra vez, otra vez, nos engañó. Y llegó Mariano Rajoy. ¿Y qué hizo Mariano Rajoy? En los años más duros de la crisis económica, en los años más difíciles, en los años en que un gobierno tiene la obligación de proteger al pueblo, de liberar partidas presupuestarias para que la gente no pase frío en invierno, para que la gente pueda comer. En un momento que, por cierto, sigue durando, en el que en España volvió a haber hambre infantil, volvió a haber malnutrición y desnutrición infantil en Castilla y León. Aquello por lo que lucharon nuestros abuelos y abuelas que pensábamos que no lo íbamos a ver jamás, volvió a aparecer. Gente que no podía pagar la calefacción, gente que la desahuciaban de su casa a la Policía Nacional, gente que se encontraba sin posibilidad de salir adelante y que tenía que ir a casa de sus padres y abuelos a malvivir seis personas con una pensión de 600 miserables euros. ¿Y qué creéis que hizo el gobierno? El gobierno, ¿sabéis lo que hizo? Una reforma laboral para que fuera más fácil despedir a la gente, para que fuera más fácil rebajar los salarios y para acabar con la negociación colectiva. Que la negociación colectiva, como sabéis, los sindicalistas que estáis aquí, es el arma del obrero porque es lo que permite que los trabajadores fuertes negocien los que están organizados en empresas grandes, negocien convenios que nos sirven a los trabajadores débiles que estamos en empresas más pequeñas. y el primer objetivo de Mariano Rajoy fue acabar con ese derecho a través de la reforma laboral y cuando la gente empezó a tomar las calles, cuando la gente empezó a protestar, creó una ley mordaza para encarcelarnos, para asfixiarnos y para multarnos. Nunca en España ha habido tantos sindicalistas en las cárceles o a punto de entrar en las cárceles como en el periodo de Mariano Rajoy. Sindicalistas a punto de entrar en las cárceles o algunos dentro desde el franquismo y ese es el país que hemos heredado. Y luego llegó Pedro Sánchez ¿y qué hizo Pedro Sánchez? Pedro Sánchez lo primero que hizo fue mirar a su derecha e intentar gobernar con ciudadanos y realizó un programa de recortes fiscales para los ricos, un programa de precarización del empleo. Pedro Sánchez no tocó ninguna de las reformas laborales a pesar de que hipócritamente participó en la huelga general contra el Partido Popular. No derogó la ley mordaza a pesar de que lo llevaba en su programa y Pedro Sánchez incumplió todas y cada una de sus promesas salvo las que conseguimos arrancarle a aquellos que estábamos a su izquierda en una durísima negociación parlamentaria. Y solamente la presión desde la izquierda, solamente el hecho de que hubiera un grupo parlamentario fuerte a la izquierda del Partido Socialista consiguió que en este país empezaran a revertirse tímidamente los recortes. Y eso me lleva a la reflexión que hoy quiero hacer. Porque los españoles están hartos de que les mientan. Porque en España la política se ha convertido en el reino de la mentira. Engañar en la campaña electoral, engañar en los programas para luego gobernar y hacer lo contrario. Pues no. Pues no siempre. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos a Quique de Castronuño que se presentó con un programa y lo está cumpliendo. Y está defendiendo el medio rural. Porque quien defiende al medio rural es la izquierda. No es Vox, no es el PP, es la izquierda como Quique que está defendiendo al pueblo y ha puesto, como ha dicho Jorge, Castronuño en el mapa. Y es verdad. ¿Alguna vez habíais oído hablar tanto de Castronuño desde que Quique es alcalde? Y Quique va a ser alcalde con mayoría absoluta dentro de tres días. Es como Villanueva de Duero que es un ejemplo. El otro día pude presenciar una presentación en la que nos explicaron todo lo que han estado haciendo en los últimos años. Y yo vi algo en Villanueva de Duero que es extraordinario, que es lo fundamental, que es lo que tenemos que conseguir. Yo vi un centro cívico con más de 100 personas del pueblo discutiendo sobre política. Y eso también en la izquierda. Porque cuando llegamos a las instituciones no venimos solo a gestionar, venimos a transformar las conciencias, a transformar política y culturalmente nuestra sociedad. Y lo que yo vi en Villanueva el otro día es más de 100 personas debatiendo sobre política municipal. Y eso es lo que necesitamos. Porque como decía aquella famosa película La lengua de las mariposas, si conseguimos que en España haya una generación criada en libertad, esa libertad ya no nos la van a arrebatar nunca. Y por eso queremos más participación, más democracia y por eso el ejemplo de Villanueva está consiguiendo un pueblo oculto donde se va a volver a gobernar. He puesto un ejemplo en Medina del Campo. ¿Qué voy a decir yo de Medina? Si ha sido casi mi segunda casa. Si me habéis invitado siempre y me he sentido absolutamente feliz y orgulloso. Si yo he podido ver los pequeños avances y grandes avances en este pueblo. Que habéis sido un equipo de gobierno que ha huido de lo que la gran mayoría de los políticos hacen. Porque los políticos lo que les preocupa a la gran mayoría es hacer grandes obras que tengan muchos lazos para poder luego cortarlos en las inauguraciones poco antes de una campaña electoral. Y les importa muy poco la vida de los vecinos. Lo que les importa es inaugurar, les importan los titulares, les importa la prensa, pero no aquí, no el grupo de Gana Medina. Lo que ha hecho Gana Medina ha sido ese trabajo silencioso en defensa de la mayoría, mejorando las dotaciones sociales, mejorando el deporte de la gente, mejorando las ayudas a domicilio para nuestra gente mayor y consiguiendo una ciudad mejor para la gente. Porque ese es el compromiso que han traído. Y hoy podemos decir con orgullo que ha sido la entrada de Gana Medina en el ayuntamiento la que ha logrado que Medina del Campo sea una ciudad mejor. Y puedo decir con orgullo que el otro día vi con mis propios ojos cómo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica me decía que tenía que agradecerle precisamente al Ayuntamiento de Medina gracias a Gana Medina, que gracias al apoyo municipal, hoy por fin están saliendo los cadáveres de republicanos fusilados por el franquismo y enterrados en una bodega durante más de 70 años. por eso es importante es importante hablar de los dos modelos de hacer política porque hay un mundo en el que la política es el reino de la mentira es el reino del engaño y hay otro en el que la política es todo lo contrario es el arte de explicar la verdad a la gente aunque cueste aunque cueste porque es difícil es fácil decir que queremos empleo pero no es tan fácil explicarle a un ciudadano lo que es el control del déficit no es fácil explicarle a un ciudadano que la reforma del artículo 135 de la Constitución que pactaron el PP y el PSOE es lo que genera que nuestros ayuntamientos tengan techo de gasto y que ahora tengamos 1.700 consultorios médicos en Castilla y León que no tienen internet ni agua caliente que no son consultorios eso es otra cosa y donde tiene que ir el médico o la médica tienen que ir con el maletín y tienen que trabajar de una manera absolutamente precaria y eso lo paga la gente de los pueblos que termina yéndose y como vivimos en una comunidad en la cual las tasas universitarias antes de la crisis eran las tasas más bajas de España y esto era importante porque mucha gente vive de la universidad de manera directa o indirecta y sabéis lo que hizo la Junta de Castilla y León cuando llegó la crisis económica en lugar de aumentar las becas para que la gente que lo pasaba mal durante la crisis pudiera seguir estudiando lo que hizo fue subir las tasas de la universidad y ahora tenemos la comunidad autónoma con las tasas más caras del país y eso es vergonzoso porque cuando un pueblo pasa necesidad el gobierno tiene que priorizar salvar al pueblo y me diréis claro lo que nos dice la derecha es que no había recursos es que la cosa iba mal mirad eso es mentira mentira hace siete años el gobierno de España le dio 62.000 millones de euros a la banca a la banca la banca privada no solo las cajas de ahorros que también la banca privada se dirigió al gobierno diciendo no tenemos liquidez es decir no tenemos dinero en nuestras cajas y como no tenemos dinero en nuestras cuentas cuando un joven nos venga a pedir un préstamo para una hipoteca o cuando un empresario nos diga que necesita un crédito para poder comprar o alguien para poder vender no vamos a poder darle crédito y entonces a ustedes nos dan 62.000 millones de euros o la crisis financiera se va a convertir en una crisis productiva y entonces en lugar de 6 millones de parados vamos a tener 12 así que ustedes ahora es lo que hacen y que es lo que hizo el gobierno se bajó los pantalones y le entregó 62.000 millones de euros a la banca mientras aquí la gente hacía colas en las oficinas del paro mientras nuestra gente mayor estaba sosteniendo a sus hijos y nietos con pensiones de 600 y 700 euros mientras la gente no tenía para pagar calefacción en invierno aquí se ha dado 62.000 millones de euros al banco Santander al BBVA etcétera 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 a los más poderosos del país que por cierto fueron los que causaron la crisis yo me tiro un año encerrado en una comisión de investigación sobre por qué se hundieron las cajas de ahorro y lo que más me impactó lo que más me dolió y lo que más me indignó fue cuando nos dimos cuenta de que sabían perfectamente lo que iba a pasar el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores nos reconoció que ellos estaban pensando comprarse una sede nueva para la comisión y que no lo hicieron porque sabían que la burbuja inmobiliaria iba a estallar y no dijeron nada no avisaron a nadie siguieron haciendo su negocio y siguieron construyendo un país de especulación que luego se saldó con 6 millones de parados y unas tasas de precariedad del 90% no hay nadie al timón no hay nadie al volante y cuando el compañero Alberto Garzón le dijo esto al que era ministro de Economía entonces ¿sabéis lo que le respondió? es el mercado amigo esa es su respuesta nadie está gobernando a favor del pueblo ni el Partido Popular ni el Partido Socialista y por eso necesitamos un cambio de política y por eso la gente está harta está harta de que la engañen está harta de que la mientan y por eso la gente tiene que empezar a comprender que no toda la política es así porque amigos y amigas es mentira que todos los políticos sean iguales eso es falso nosotros somos la organización política de Gerardo Iglesias que cuando había unas pensiones vitalicias por ser diputado se volvió a la mina a trabajar somos la organización política de Julio Anguita que se volvió al instituto somos la organización política de Cayo Lara que se fue a una oficina del INEN y somos la organización política de Alberto Garzón que podría ser profesor cómodamente en una universidad y está partiéndose la cara en el Congreso teniendo el sueldo más bajo del Parlamento del Congreso de los Diputados y tenemos compañeros como Jorge que tiene una limitación salarial él como todos los miembros de Gana Medina o como yo mismo o tenemos compañeros y compañeras como los que estáis aquí afiliados o no afiliados del movimiento al que pertenezcáis que trabajáis que os ganáis el pan dignamente que tenéis vuestro trabajo y dedicáis las tardes y los fines de semana a construir una sociedad diferente y quién puede decir eso en un país en el que la gente está harta de que la engañen en un país en el que la gran mayoría entra en política para robar para enriquecerse a ellos o al bolsillo de sus amigos quién puede decir que tiene una organización política compuesta de mujeres y de hombres que están aquí para sacrificarse y no solo Izquierda Unida hoy encabezo una candidatura compuesta también por otra organización extraordinaria que son anticapitalistas de Castilla y León una organización de mujeres y hombres libres que también están trabajando con nosotros en esta candidatura por eso es fundamental que hagamos una gran fin de campaña nosotros no tenemos dinero para hacer inmensas campañas publicitarias como hacen los grandes partidos nosotros no tenemos recursos para contratar grandes anuncios de televisión para llenar la ciudad de farolas o de vallas publicitarias pero tenemos militancia a nosotros por cierto se nos ha excluido de los debates autonómicos teniendo un diputado teniendo representación en las cortes y el mismo órgano que sacó Izquierda Unida Castilla y León en marcha de los debates electorales autonómicos el mismo órgano ha decretado y ha obligado a que se meta a Vox al debate municipal de Valladolid para quién están trabajando qué miedo tienen de nosotros y por qué quieren potenciar a la ultraderecha habría que preguntarle a los señores de la junta electoral pero mirad compañeras y compañeros yo he venido a decir que hay esperanza que hay esperanza igual que Medina el campo ha mejorado con gana Medina igual que Castronuño ha mejorado Villanueva también en Castilla y León podemos cambiar las cosas fijaos si hemos podido darle 62.000 millones de euros a la banca privada lo peor de la crisis Izquierda Unida decimos una cosa Castilla y León en marcha decimos una cosa lo tienen que devolver y lo van a devolver con impuestos porque vamos a hacer un impuesto a la banca para que devuelvan hasta el último céntimo de esos 62.000 millones de euros porque a vosotros alguna vez os han perdonado una hipoteca vosotros cuando vais a un banco y debéis un crédito alguna vez el director de la oficina os recibe amablemente y os dice no te preocupes os da un besito os manda a vuestra casa y dice no te preocupes que yo sé que como no quieres pagar yo te lo perdono ¿a que no? ¿a que no? ¿a que siempre que uno tiene una hipoteca el banco te estrangula hasta que te saque hasta el último céntimo y te quita la casa y aun quitándote la casa no te quita la deuda pues nosotros decimos muy bien pues señores banqueros no pudimos evitar que les dieran 62.000 millones de euros pero vamos a hacer que los devuelvan y les vamos a poner un impuesto a las transacciones financieras para que ustedes devuelvan hasta el último euro que se llevaron de los españoles y con ese dinero vamos a hacer un plan de empleo garantizado porque lo decía Teo muy bien que conoce Valladolid a pie y se conocen los pueblos lo que falta en Castilla y León es trabajo y el que diga lo contrario miente y engaña la despoblación se debe a que no hay empleo en nuestro medio rural y casi tampoco en nuestras ciudades que ya hasta Valladolid tiene un problema capital de despoblación que ha bajado a los 300.000 por primera vez ya es un problema estructural y con ese dinero hay que hacer un plan de empleo garantizado nosotros tenemos un plan para crear 70.000 puestos de trabajo de la noche a la mañana con un contrato ad hoc que ha elaborado Alberto Garzón con Carlos Sánchez Mato el que fue el hombre que consiguió subir los derechos sociales en Madrid mientras bajaba la deuda y tenemos un plan para crear 70.000 puestos de trabajo en Castilla y León en las zonas más despobladas y la derecha siempre nos dice pero es que esto es muy caro pero es que esto ustedes quieren gastar todo el dinero público en crear empleo y yo les respondo ¿saben cuánto costaría crear un millón de empleos en España? el 3% de lo que nos costó el rescate a la banca ¿y saben cuánto cuesta crear 70.000 puestos de trabajo en Castilla y León? costa el 0,2% el 0,20% de lo que costó el rescate a la banca y decimos si pudimos salvar a la banca en 2012 hoy hay que salvar a las familias y a las personas porque se puede porque hay recursos porque somos un país próspero lo que pasa es que hay que fiscalizar quien tiene la riqueza y hay que redistribuirla Ciudadanos y el PP y Vox tienen un pánico terrible tienen pánico a que subamos los impuestos a los ricos por eso engañan por eso dicen es que queréis subirle los impuestos a la gente eso es mentira eso es mentira nosotros tenemos una propuesta y RPF que no le toca un céntimo a las clases más bajas es más se lo reducimos pero quien más tenga tiene que pagar y las clases altas y medias altas tienen que pagar más ¿y sabéis quién tiene que pagar más también? las grandes superficies porque cada vez que hable un Leroy Merlín un Mediamar un Carrefour cierran 100 pequeños comercios de proximidad 100 tiendecitas de las de toda la vida y nosotros decimos mirad las grandes superficies son todas de capital extranjero contratan mano de obra precaria importan todos los materiales de aquí porque se hundió el mueble de Medina entre otras cosas por Ikea y por la gran proliferación de este tipo de grandes superficies que traen los materiales desde fuera y hunden al productor de aquí y entonces nosotros decimos con claridad grandes superficies venís aquí desde el extranjero a hacer negocio en nuestra comunidad vais a tener que pagar ahí quiero ver yo a los patriotas ahí quiero ver a los de la bandera ahí quiero ver yo a esa gente que es muy española y mucho española cuando hay un inmigrante y un refugiado o cuando hay una manifestación feminista o cuando el pueblo se organiza en las calles no el patriotismo hay que sacarlo cuando viene una multinacional desde fuera que luego deslocaliza después de llevarse nuestras ayudas públicas el patriotismo hay que sacarlo cuando viene una multinacional y destruye a nuestros pequeños comerciantes o precariza a nuestros jóvenes trabajadores y trabajadoras y hay que sacarlo para decirle a las multinacionales a las grandes superficies que tienen que pagar impuestos y que con esos impuestos vamos a pagar un plan de apoyo y modernización al pequeño comercio y un plan de empleo para que Castilla y León por fin la gente deje de marcharse y hay que decirlo con claridad porque hay recursos para ello por lo tanto hay que explicarlo pero una cosa y ya termino esto no va a ser posible si no tenemos un grupo parlamentario fuerte de izquierda de unidad Castilla y León en marcha porque